Amarok Amarok, máxima capacidad de carga Más de mil kilómetros con un tanque Equipamiento de seguridad de serie Caja automática de ocho marchas Amarok, una máquina de trabajar Muy bienvenidos a Campo de Avanzada Hoy vamos a conocer el valor agregado Que le están poniendo los semilleros A la semilla de soja Estamos yendo a Chacabuco, provincia de Buenos Aires Y a Santo Tomé, provincia de Santa Fe Más allá de lo que es el mejoramiento genético En base al germoplasma Y la transgénesis que se le incorpora a la semilla Los semilleros cada vez están incorporándole Más soluciones para el productor Fungicidas, inoculantes, insecticidas Vamos a conocer lo que se hace Para que una semilla de soja Tenga la mayor eficiencia posible Cuando el productor la siembra Bienvenidos a Campo de Avanzada ¿Cómo hacemos? ¿Largo hablando? Sí, 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 sí Perfecto, ¿estamos grabando ya? Listo Cada vez las empresas semilleras están, creo Viendo que el productor Se guarda su semilla o la trata Pero las empresas tienen que competir con ese uso propio también Nuestra marca de esta tecnología De semilla lista para usar Es QMAX Nosotros desarrollamos este concepto ya hace tres años Te diría Previendo Primero lo que vos decías Marcabas perfectamente Es que el productor cada vez va a valorizar más Tener un cultivo bien implantado La siembra y la emergencia de tener un buen cultivo Es el primer momento crítico que tenemos siempre Segundo porque preveíamos que la semilla de soja En algún momento iba a empezar a encarecerse Por esto que vos decís De que van a aparecer nuevas tecnologías Que van a ir montadas sobre la semilla Con lo cual nos parecía que tener una semilla Lista para usar, de excelente calidad Y protegida contra hongos y plagas de suelo Iba a ser importante para poder bajar kilos por hectárea Y bajar densidad Lo que nosotros vimos en los ensayos a lo largo de estos años Es que tener una semilla de mayor calidad Lo que nosotros conocemos como QMAX Plus Nos agrega valor desde el lado De que logramos un mayor coeficiente de logro Una mayor velocidad de implantación Y aparte nos permite calcular ahorro de semillas Hola Juan ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Vos? ¿Qué se viajés? Bien Gracias por recibirme Por favor, de mañana a la tarde había preguntado ¿Qué se hace también? Muchas gracias Estamos muy cancheros Ahora vamos a entrar a los laboratorios Esta indumentaria Lo que viene de acá No lo sé ¿Y bien? Mirá Acá estamos en una fábrica de polímeros, bacterias y colorantes Sí, bueno Particularmente esta unidad productiva es la que produce las bacterias ¿Sí? Que van dentro del tratamiento de semillas Conjunto con los productos que vos mencionás Que son el polímero por un lado con el colorante La función que tiene el polímero es la de adherir todos los productos que se requieren Para el tratamiento de la semilla Y estos productos que se requieren para el tratamiento de la semilla Es nada más ni menos que lograr que cada semilla que yo planteo en el metro lineal sea una planta Creemos que esto de bajar las densidades va a ser importante ¿Y por qué? Porque sabemos que la semilla va a tender a encarecerse por las nuevas tecnologías que le estamos montando Cuando decida bajar las densidades ¿De qué porcentaje estamos hablando? ¿De cuántas semillas por hectárea? ¿Estamos hablando de una bolsa y media? Te diría menos Nosotros estamos pensando Hoy el productor en general cuando uno hace las cuentas Estamos haciendo las cuentas con 80 kilos en promedio en la Argentina Hay productores que ya están en 70 kilos por hectárea Y hay unos que utilizan más kilos por hectárea Entonces, por un lado lo que haces es tratar la semilla con productos terápicos Como ser fundicidas, insecticidas Para que logren que esa semilla no quede expuesta a enfermedades o plagas Y además, junto cuando yo le aplico un inoculante Como es el caso de las leguminosas Con bacterias que están naturalmente en el suelo Lo que hacemos es darle la carga necesaria de bacterias Para que una vez que esa semilla emerge Y la raíz empieza a salir, a emerger, a crecer Se llene de nódulos, se formen los nódulos Para fijar todo el nitrógeno que esa planta requiere Para construir rendimiento Ya sea en kilos de granos Y a la vez en calidad de proteínas ¿Cómo estás viendo vos la adaptación y la incorporación de los productores a este tipo de tecnología nueva? Cuando uno ve las ventas en la evolución nuestra En lo que hace el tratamiento de semillas Vemos que año a año esto se ha incorporado y ha ido creciendo Acá hay dos o tres beneficios que vale la pena remarcar En primer lugar, en cuanto al costo Tenemos que hablar de productos que hoy Tecnológicamente son superiores a lo que un productor Está usando en su campo Con un inoculante a campo como normalmente se está usando Acá tenés la extensión G Que es el biopotenciador Este es el protector biológico y a la vez es biostimulante Digamos lo que produce es que la bacteria esté bien vigorosa Con mucha actividad Permite que se generen señales con la planta La planta, el pelo radicular Toma la bacteria La envuelve Y ella es un foco de infección Que es el nódulo Cuando comparamos un tratamiento industrial Podemos estar hablando de productos con De repente en lo que hace inoculantes Promotores de crecimiento Molecula señal Con pretratamiento de 45 a 60 días Con fungicidas de última tecnología Y cuando uno compara un tratamiento a campo Tógicamente el inoculante no tiene el pretratamiento Y hay que hacerlo en el momento En cuanto al fungicida Lo que normalmente se usa a campo es un tiran y un carvendazín En la mezcla Y esas son las principales diferencias Y por otro lado importante Es que en el tratamiento industrial Lo que nos estamos asegurando Es que cada semilla tenga la misma cantidad de producto Que necesita tener Y eso es muy difícil lograr con un tratamiento a campo Con el chimango Con el tanquecito que tiene la tolva de semillas ¿Qué cantidad de semillas se puede tratar? Bueno, en relación a... Por una vejiga Mil kilos de semillas y mil kilos de semillas Ajá Esto para que llegue a la... A ese mil kilos, a esa tonelada de semillas ¿Se diluye en qué? A su vez Aquí vos usás otros productos que están dentro del pack de GoldHP Que van complementando la cantidad de líquido que requieren Vos Edgar, haces el tratamiento de la semilla De que llega pelada de la cosecha de semilla Para que salga una semilla tratada Exactamente ¿Cuáles son los pasos? Bien La semilla llega, se prelimpia y se almacena en silo En unas condiciones estándares Esa semilla es clasificada Ingresa a esta máquina Donde, digamos, bueno Por el intermedio del elevador ese Va a la tolva Donde se pesa La máquina funciona en forma batch Un batch Yo puedo clasificar 150, 140 kilos Y a ese batch se le agregan, digamos, todos los productos Los terápicos, más o menos los inoculantes Que hacen que al final la semilla esté lista para semilla Y esa planta que está llena de nódulos Antes del llenado de grano Yo la corto, todo ese nitrógeno quedaría en el suelo Correcto La planta lo usa cuando tiene que llenar el grano Exactamente La planta va tomando O sea, lo que hace es captar la energía lumínica del sol, ¿verdad? Entonces, para eso la planta construye las antenas que son las hojas En la medida que vos tenés una planta que tenga mayor cantidad de hojas Cubriendo una superficie de suelo determinada Vos lográs captar la mayor cantidad de radiación posible Para que produzca clorofila Produzca sustancias nutritivas para la planta También para la bacteria Y la bacteria le da nitrógeno Para construir proteína Y construir kilos de rendimiento por unidad de superficie Ahí está Che, una semilla de altísima calidad Protegida contra insectos de suelo Protegida contra los hongos Inoculada Y estar echando 50 kilos por hectárea Esto suena descabellado Cuando uno lo plantea a nivel de lote Y se junta con los productores, los técnicos Y le decís Che, ¿te animás a sembrar 50 kilos por hectárea? Todos te miran medio con una cara Es poco Pero la realidad que en soja Cuando uno mira el tema de densidades Te das cuenta que entre 200.000 y 400.000 plantas Es un rango muy aplanado Donde no hay un aumento de rendimiento Por un aumento de densidades Entonces uno se puede manejar tranquilamente Con una densidad de 250.000 plantas a cosecha Logrando los más quísimos potenciales Entonces, bajo ese concepto Fue que Don Mario diseñó esta tecnología Que nosotros como marca la llamamos PUMAS Seguimos recorriendo las rutas argentinas Para mostrar las tecnologías Para el sector agropecuario Bienvenidos a Campo de Avanzada Nos encontramos la próxima semana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video